¡Suscríbete al canal! Yo nunca he jugado, a menos que un fantasma haya jugado aquí Vale, ¿qué es esto? Un cuarto dice Para la vigilancia de parte de los padres a los niños El tiempo es muy importante Que crea el reloj para avanzar el tiempo, ¿vale? Uno Ok, estoy aquí creando el reloj No sé por qué, ¿qué significa esto? ¡Ey! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es ese negro, güey? ¿Qué es eso? Ok, se pudo la luz, ¿qué pasa? No pasa nada ¡Excelente! ¡Genial, he sido baiteado! Vale ¿Aplicamos? A ver ¡Oh, madre mía! Es que esto es increíblemente mejor Esto ya es un juego Vale, gente Pues entiendo que creo que ¿Tengo una linterna? No, no tengo No tengo ni madre ¡Soy pobre! Ese soy yo Ok Entiendo que por aquí pues no hay nada de momento Porque Esto es una jardinería o algo así O el Bueno, el nido donde dejan a los niños, ¿no? A los pequeños Vale, aquí hay una tarjeta ¿La puedo coger? ¿Con qué la cojo? ¿No la puedo coger? Ay, no sé por qué coño ¿Qué estoy haciendo? Con la E Vale, con la E puedo coger cosas Ok Anotado A ver, a ver Por aquí que encontramos Ni madres Perfecto ¡Ah! Aquí tiene que entrar esa tarjeta, ¿no? A ver Perfecto Claro Eh ¿Por qué todo está tan oscuro? No lo entiendo No sé, la verdad Tenemos Este cosa A ver ¿Esto qué es? ¡Ah, vale! El control remoto requiere dos baterías Pues vamos a buscarla, perro No soy vago Bueno, sí soy, pero Joder, amigo ¿Esto qué es, mano? ¡Eh! ¡No lo pude leer! No lo pude leer, perro No, yo quería leerlo Lo loco Nada, amigo Me acaban de otra vez a baitear Joder A mí que me gusta leer textos Pero bueno No voy a poder leerlos Así que Sigamos Comer vegetales y frutas Te envuelve muy fuerte Como yo ¡Wow! ¿Eso es algo bueno o algo malo? Bueno, depende, ¿no? Si es que es Mi amigo O pues bueno Si es que es mi enemigo O algo malo Algo por ahí Esto ¡Ah! Mira, pila Perfecto Tenemos una pila Tenemos que buscar la siguiente Realmente no me acuerdo Por dónde podría estar Por aquí Ya no hay otra Así que ¡Ah! Amigo Perfecto, bro ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿What? ¿Qué es esa, güey? A ver, espérate ¿Qué pasa aquí? Ah, no, sí Claro, demora un poco Vale, vale Ok, ok, ya entendí ¿Cómo que da golpes? Ok, vale, vale, vale Ah, mira, mira Entiendo que Porque este botón Tendría que darle A ver ¿Funciona o no funciona? Oh, se puso rojo ¿Por qué? Ah, vale, vale Ok, vale ¿Cómo? Pero dale, perro Dale, güey ¡Ah, amigo! Mira que acá falta un botón Creo Ah, no, era la silla Joder, yo pensaba que era un botón Aquí no hay ¡Ah, amigo! Me cae otro botón Vale, vale No lo había visto, eh Es que no lo había visto, mano ¡Ah, perfecto! Correcto Ahora sí que se abrió ¡Oy! ¡Hostia, mano! ¿Qué es eso, bro? ¿What? Es un pollo, ¿no? ¡Eh, eh! Esa cosa se ha movido, güey Esa cosa se ha movido O sea, se supone que estos son muñecos, ¿no? Bueno, no quiero acercarme ahí No quiero acercarme ahí No puedo entrar aquí No puedo entrar aquí No sé por qué, pero Es que no veo ni madres, güey O sea, ¿es en serio esto? No veo nada Vale, a ver si puedo entrar a esta ¡Perfecto! Ok, de alguna forma funcionó ¿What? Espera ¡Ah, que el pollo estaba por aquí! ¡Ah, mira, ahora ven! ¡Ah, ahora sí vienes, pendejo! O sea, cuando te llamo no vienes Pero ahora sí vienes Genial Eh, esto es El pollo Ese es ahí, ¿verdad? ¿Por qué día antes se movía el pollo, mano? Bueno, se supone que los pollos Pues no hacen nada raro, ¿no? ¿O sí? Espero que no me mates Y me acerco Dice Opila Pure Mission Dice Opila Pure Mission Está buscando sus seis huevos Alrededor de todo Vale, tengo que buscar huevos aquí Ok, es un huevo Correcto Pollito, no me hagas nada Nada malo, ¿no? No creo, no creo Se ve confiable, la verdad El pollo este Oye, ¿y esto? ¿Qué rayos es eso, mano? No lo sé, la verdad, pero Me deslizo por aquí ¿Qué es esto? ¿Me puedo deslizar por aquí? No creo Ah, porque claro Soy un hombre grande, creo, ¿no? No soy un chiquilín Helicóptero, ven aquí, perro Por favor Ahí está, bien, bien Estuve presionando esos botones Mientras yo voy buscando los huevos Mira, por ejemplo Aquí encontramos otro aquí Perfecto Vamos de puta madre, güey Ah, mira, acá había otro No me había dado cuenta Aquí tiene que haber uno Tiene que... ¿Cómo? ¿Cómo que no hay ni uno, no? Te lo creo Ah, amigo Mira, en el abracó Perfecto Nos faltan dos Dos huevos Pues no sé dónde Oye, por cierto Acá no puedo entrar, ¿verdad? Creo que aquí no puedo entrar Ah, no, sí puedo Ah, vale, vale, vale Creo que aquí No tengo nada que hacer, ¿verdad? ¿O sí? No, no se puede abrir esto O sea, pensé que se podía Pero no Ni las cajones, ni nada Perfecto ¿Cómo? Eh... No encuentro los huevos ¿Qué pasa, tío? ¿Soy gilipollas? Bueno, sí, pero... Eh... No encuentro los huevos mal ¿Qué pasa? Ah, amigo Vale, vale, vale Cógelo Perfecto Falta uno más Tal vez acá arriba Porque acá arriba Se supone que tendría que haber uno Pero... Amigo Mira, vale, vale Claro, claro No lo había visto Ya, y ahora Tengo que entregar la misión aquí ¿O qué hago? No sé si... Ah, amigo ¿Puedo interactuar con esto? ¿En serio? A ver Uf Uno Uy, ese sonido me gustó Ese sonido Wow, tío Revienta los tímpanos ¿Qué es esto, mano? What? Tranquilo, pollito Tres Uf, mis oídos, mano Es que va a explotar Oh, mis oídos Y seis Vale Hemos completado, ¿no? Uno más ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Hay algo ahí? Uf Tarjeta amarilla Perfecto Con la tarjeta amarilla Puedo abrir la puerta Que está ahí adelante ¿Verdad? A ver Vamos A ver, a ver, a ver Perfecto Y el robot lo puedo mandar aquí ¿Verdad? ¿Dónde se abre esto? ¿No se abre? What? ¿Cómo? Wey, el pollo este se ha movido Me parece No, creo que no Creo que estoy alucinando Creo que no, ¿eh? Creo que no Me pareció, me pareció, ¿eh? Me pareció verlo Wey, creo que sí se movió Wey, estaba aquí, ¿no? Ay, no sé, man Estoy flipando Estoy alucinando ya, wey ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué no puedo entrar aquí, mano? Tool is need Dice, remove the planks Ah, vale Necesitamos conseguir una herramienta Tipo Para sacar la madera Una palanca Una de esas cosas ¿Y dónde la puedo conseguir? Pues, pues, la pregunta No lo sé Sinceramente Acá, mira Creo que aquí Joder, las mesas estas De los huevos Ah, pero aquí no puedo entrar Claro, no tiene sentido Ah, amigo, acá Ah, ¿se podía entrar por acá? Soy gilipollas, tío O sea, soy un genio, bro Helicóptero, eres muy bobo, ¿eh? Es muy bobo Yo no sé en qué te ha fabricado Pero es muy bobo Vale A ver ¿Se puede? ¡Ay! ¡Lo rompió! Ay, no sabía que lo podía romper, ¿eh? No sabía que helicóptero podía romperlo Pero, amigo O sea Es un poco complicado esto, ¿no? Sí, sí, sí Más o menos Ah, ya tocó Vale, vale Ahora sí Ah, amigo Vale, vale Aquí se vio la puerta Blanca esta Y aquí tendría, claro, que estar el martillo Con el cual puedo romper la madera Que está en la otra habitación Es un poco complicado verlo, pero Vale Este pollo no se va a mover, creo Ok Así que Pensé que venía caminando, pero no Saltar Ok Perfecto, a ver Botón de emergencia Esto no sé para qué Esto puedo tocar Eh, no funciona No sé qué tengo que hacer aquí Vale, falta una tarjeta Entiendo Ah, ok ¿Qué tarjeta podría faltar? Ah, la amarilla Ok, ok Mira esto Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ¿Qué es esto? Amigo, vale, vale Esto es como un sillón Entiendo Bueno, es una plataforma En la cual me puedo subir, ¿verdad? Ah, perfecto Ah No funciona ¿Por qué? Creo que solamente toca los botones Esta mamada A ver Amigo Vale, vale Vale, esto es igual Que el juego, creo Sí, es igual que el juego Que juega en Roblox Bueno, es similar ¿Qué pasa? ¿Esa música no me gusta? Uf, esa música no me agrada, eh Esa música no me agrada, wey Vale, yo subo eso Salta, perro, salta Ay, me caí Ah, pensé que me había caído Pero no Ah, los colores Uf, no me acuerdo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un ruido muy raro ha sonado, eh Ha sonado muy, muy extraño Andanajado, eh ¿Qué? Ok, tengo una tarjeta Amarilla ¿Qué pasa? Oh, no, 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 no Viene, viene, viene Viene la cosa Viene esa ¿Qué es eso, mano? Oh, no He muerto Oh, shit He muerto He muerto Corre, corre, corre Me matará, ¿no? Supongo Ve para allá, pendejo ¡Al toque, al toque, al toque! Toca esa... Pendejo He muerto Ay, no Oh, shit ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene, loco? Oh, no, 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 no Está viniendo, está viniendo Está viniendo Esto no me gusta, eh Esto no me gusta, eh Oh, no, no Oh, shit No Vale, viene, 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 viene Oh, Dios ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso? ¿Qué es eso que viene, mano? Me está siguiendo Me está siguiendo, me está siguiendo Me está siguiendo Oh, Dios Qué miedo Me largo de aquí, me largo de aquí Vale, era de color crema, la tarjeta era de color crema ¡No, no puedo salir! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! No sabía qué tenía que hacer ahí, la verdad Me voy ¡Ay, no veo nada! ¡No veo nada! ¿Por qué recién ilumina? No entiendo Vale, creo que era aquí ¡Ah, vale! Joder, el pollo ¡Wow! ¿Qué profundidad tiene esto, mano? ¿Es posible que exista una, bueno, una niñería ¿O cómo se llama esto? Un King Garden En donde haya esta profundidad de nivel, wey ¿What? Eso no es nada seguro, eh Vale, pues, entonces, ¿puedo salir o no? A ver No lo sé Uy, creo que sí, vale, vale, vale Teletranspórtate aquí, perro Vamos, drone, ¿dónde estás? Droncito Aquí está, mi atrás Vale, vale, vale A ver, ahora puedo abrir esta, ¿verdad? Sí Tendría que poder Claro Se abre Perfecto Y aquí Claro, tengo que traer el robot, creo Porque aquí hay un botón Exacto, exacto Tócalo, wey Tócalo, por favor Mientras yo voy revisando aquí la pantalla ¿Qué pasa? Mira, mira, un botón ¿Y este botón qué hace? ¿Qué pasa? Te he dicho que lo toques, perro Tócalo Pero tócalo, pendejo Bueno, este otro no sé dónde lo han comprado Me parece que es china y todo Ah, que habían dos botones A ver, este Este no lo toqué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf, vale, vale, vale Se está viendo eso Ok Supongo que tenemos que esperar, ¿no? Creo que era un ascensor y no pude bajarme No me joro Ah, no, no, no What? ¿Qué es esto? Que cosa más rara, ¿no? O sea, esto A ver Vamos Ahí está, perfecto Presionamos A ver, ¿qué pasa? Bajamos Pues vamos para allá Uf, ¿a dónde vamos, gente? No lo sé, mano O sea, no sé a dónde estamos yendo Pero no me gusta mucho, ¿eh? Porque que yo sepa El pollo ese está abajo ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué movió? Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit ¿Qué es eso? What? Oh, no, no No, no, no Haz algo, haz algo, haz algo ¿Qué temo? ¿Pero qué rayos es eso? Wow, wow, wow Estoy muerto Hay algo muy grande ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh, Dios mío No, no, no Estoy muerto He muerto La he cagado ¿Qué temo de hacer eso, güey? Oh, no No sé qué tenía que haber hecho ahí, güey O sea, te lo juro, bro No sabía qué hacer Pero ¿Qué pasa? ¿No había animales? What? Oh, entiendo O sea, ahí se acaba Vale, creo que es Claro, entiendo que es por partes Va, va, va Oye, pero está Está bonita el juego, eh Está muy guapardo Tiene buenos gráficos La idea está bastante bien Este verde gigante No sé quién era Pero era abismalmente Increíblemente gigante O sea, increíble A ver, si es que podemos subir la gente Si es que le gusta a la gente El capítulo del día de hoy Obviamente podemos subir Muchos más capítulos Al dos y al tres Creo que ahí estará parte tres Nada, gente Si les ha gustado el video Regalarme un buen like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para recibir Muchos más capítulos Como estos O juegos como estos O también para notificarte De cuándo hago yo directos Para poder jugar con suscriptores Bueno, gente Pues hasta aquí Warpherius Mucha suerte Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!